Muy bien, problema, se tiene 385 esferas idénticas y se desea formar con todas ellas una pirámide de base cuadrada. ¿Cuántas esferas formarán un lado de la base? Entonces decimos solución. Vamos a agarrarte de arriba hacia abajo. Y estaríamos diciendo que, profesor, en la primera habría uno. Primer nivel. En el segundo nivel, como es base cuadrada, sería 4. Porque esto se pone encima, y aquí sería 4. El 4 es 2 al cuadrado, y este es 1 al cuadrado, para simularlo. En el tercer nivel, como es cuadrado, serían 9 valores. ¿Ve? Si nos damos cuenta, este es 4, va 1, 2, 3, 4, y el otro en 5. Esto significa, 2 al cuadrado. Esto, profesor, significa que si yo sumo todo esto hasta el enésimo nivel, profesor, estaría dando n al 2, acá sería 3 al cuadrado. 3, 3, 3 por 3, 2 por 2, y acá sería n al cuadrado. Entonces, si a esto le llamo el total, me recuerdo que para todo, profesor, 1e, que viene a ser igual a 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más n al cuadrado, es igual a la suma de los números elevados al cuadrado, que es igual a n, por n más 1, por 2n más 1, sobre 6. Por lo tanto, si esta suma es igual a esto, y él dice que ha utilizado 385 esferas, este valor será igual a los 385. Entonces, n por n más 1, por dcn más 1, será igual a 6, por 385. Pero este valor 385, profesor, lo factorizamos, y acá sería quinta, y acá sería 7, 7 por 5, 35, sobra 3 y 7. Y el 7, 7, sería 11. Entonces, este valor, el 6, es 2 por 3, y este valor es 5, por 7, por 11. Busco números consecutivos. Este 2 por 5 es 10, y se multiplica con 11, y 3 por 7 es 21. De tal manera, que el valor que tengo acá, sucedería lo siguiente, que esto debe ser igual a 10. Y es lógico, porque n más 1, sale 11. Y si n es igual a 10, 10 por 2 es 20, más 1 es 21, y estaría cumpliendo. Por lo tanto, n es igual a 10. Pero, ¿qué es lo que me pregunta? ¿Cuántas esferas formarán un lado de la base? Entonces, uno de los lados de la base que es final, es n al cuadrado. Entonces, número de esferas de la última base, será igual a n al cuadrado. Y sería 10 al cuadrado, 100. 100 esferas. Tu amigo, el ingeniero, Dino Sánchez Padilla. ¡Clases personalizadas!